El video que están a punto de ver es un fragmento de un stream en la plataforma morada. Será una tier list de los que creo yo son los personajes con mejor diseño de Genshin Impact, rankeados de mayor a menor. Pero antes de empezar, tengo que hacer varias aclaraciones en caso de que no te hayas pasado por los streams y no conozcas cómo es el ambiente por allá. Primero que nada, esta tier list está basada 100% en mi opinión. Claro que puedes tener opiniones distintas y eso es más que válido. Cualquier cosa que quieras compartir, ya sabes que para eso está la caja de comentarios. Y segundo, no te lo tomes personal. Si en algún momento menosprecio o hago de menos a tu personaje favorito, la mayoría de las veces no lo digo en serio. Si te pasara a hacer los streams, sabrás de qué hablo. Pero de momento, toma todo lo que voy a decir como una opinión personal con algo de sarcasmo. Así que dicho todo esto, que espero haya quedado claro, comencemos con la tier list. Vamos a ver gente, tier S es pues obviamente la mejor, tier A, tier B y tier C y tier D es el peor. Yo creo que primero, si hubiera un tier más bajo, la ponía más bajo. No, mis personajes favoritos, dice el Emanuel. Creo que todos deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Todos estos personajes no tienen por qué estar más arriba. Si están más arriba, tienes un problema. Creo que todos estamos de acuerdo aquí. Bueno, primero que nada. No hay ninguna objeción. Raiden tier S, no. Tier doble S. Recib dice, no. Tier C. Yo creo que tier C tiene que ser tier mediano tirándola malo. Y yo creo que aquí pondría A. Perdónenme. Pero el Traveller, además, es el diseño más mid que hay. No parece un protagonista para mí. Pero sí es canon. Puede ser canon, puede ser lo que quieran. Pero para mí, es el personaje con el diseño más mediano de todos, tirándola malo. Para mí. Yo creo que tier C también podríamos poner a Loy. Creo que pudieran haberlo hecho mejor. Y creo que en Genshin se ve como uno de los personajes más mediocres que hay en diseño. Aquí no sé qué tanto me vayan a bancar. Aquí puede llegar a ser polémico lo que voy a hacer. Pero no me importa. Si muero, estaba basado. Zucruz para mí tiene uno de los diseños más meh que hay en el juego. No me produce nada. No me produce... Pues nada. O sea, la B es como que A, pues sí, X. Yo creo que se gana un lugar en tier C. Tier C yo creo que también pondría, por ejemplo, a Mika. Mika se me hace también un NPC. Tier C yo creo que también pondría a... Chongyun y Bennett. Yo creo que aquí haría una excepción. Y creo que a lo mejor ahorita lo subo. Pero de momento se queda en C. Chongyun. Bennett para mí sí es C. El mejor personaje que hay en el juego. No me puedes negar eso. Pero lo que sí te puedo debatir es que tiene uno de los peores diseños. Bueno, no de los peores, pero sí de los diseños más simples que hay. Yo creo que Shang-Lin también se queda en C, gente. Pero el diseño de Shang-Lin nunca me gustó para nada. No parece NPC, no parece simple. Sí destaca, pero no me gusta para nada. A ver, yo creo que de momento tier C quedaría así. Pero ahorita vamos a ver si bajamos o subimos algunos. Tier B, creo que de inicio pondría a Koli, Tignari, Noel y Barbar en tier B. Tier B. El Splash Art, el primer Splash Art de Albedo es God. Pero en 3D cambia demasiado. Está nerfeadísimo Albedo 3D. Amber. Yo creo que Amber también es B. Es un personaje que es de los primeros. A lo mejor no está muy pensado para que venda. Tiene un muy buen diseño, pero no llega tier A. Yo creo que se quedaría así, por ejemplo. Yo creo que Amber sería la mejor del tier B. Bueno, ahorita vemos. Ayaka. Yo creo que Ayaka vena. Tiene mucha frente. No creo que eso influya. Yo creo que Ayaka podría, para algunos, y lo entendería, que fuera tier S. Pero para mí no sé. O sea, ese diseño de... Esa mezcla que tiene como con armadura, pero con vestido. Además es medio extraño. No me termina por convencer, pero sí es superior, por ejemplo, a estas. Beidou. Creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Beidou para mí es tier S. 100%. Diluc. Tier S. Fischel. Ah. Fischel para mí es A. No llega tier S. Fischel era el personaje que más quería tener yo cuando inicié a jugar. Si me hubieras preguntado hace dos años, Fischel estaría aquí. Diluc. Indiscutiblemente de los mejores diseños de hombres en Genshin. A ver, aquí también a lo mejor puede ser polémico, pero es mi tier list. Y recuerden que es la tier list más basada que hay. Ganju. Ah. No llega a ese. Si me hubieras preguntado también. Hace dos años Ganju llegaba a ese. Pero ahorita que la veo actualmente, no creo que llegue a tier S. Jutao. Si me hubieras preguntado esto antes, también hubiera sido a ese. Pero actualmente creo que llega a. A ver, ¿ustedes creen que Jutao está? A nivel de Beidou y de Diluc. Yo creo que no. Se me hace llamativo, sí. Se me hace recordable. Se me hace bonito. Pero siento que después de un tiempo como que. No sé, vas perdiendo como el encanto de la Jutao. El diseño de Jutao no está mal y tiene muchos detalles, sí. Pero no es como que sea actualmente de mis favoritos, la verdad. Respezo tu opinión equivocada. Jin. Tier A. ¿Saben por qué Jin es Tier A? Por la única razón que me recuerda mucho a Saber. Todos los personajes que se parecen a Saber. Para mí son God. Kaella. Tier B. No creo que llega a Tier A. Yo creo que es un personaje con un diseño muy mediano. No mediocre. Mediano. Que no está bien y mal. Simplemente es. Y creo que dejarla en un Tier medio está bien. ¿Por qué Najia tiene una Tier especial? Porque lo odiamos en este canal. No merecen estar en Tier D. A ver, si quieren que argumente por qué Najia está aquí. También en cuanto a diseño. No se me hace muy atractivo. O sea, no estamos hablando de que sea una LOL y nada. No, vamos a hablar de cosas raras, gente. En cuanto a diseño. Siento que está muy... Parece una Klee. Una Klee verde. Una Klee con vestido blanco verde. Para mí. Siento que es un diseño muy mediano. Keqing. Keqing para mí... Ese. Sin problemas, gente. Keqing fue la razón por la que empecé a jugar este Bodry de juego, gente. Keqing fue mi primer main. Y creo que se merece, por todo eso y más, un TRS. 100%. Y más si es Keqing con skin. Gasté en el banner permanente por Keqing. Es correcto y sí. Gasté dinero, gente. Dinero real. Para que me saliera Keqing. Y lo gasté en el banner permanente. Así es simp era. Y ¿saben qué es lo más triste? Que ni siquiera me salió en el permanente. Me salió en el promocional, si no me equivoco. Lisa. TRS. 100%. Es más. Si los voy ordenando, para mí. Lisa tiene uno de los diseños más God que tiene en Shin Impa. No, con su skin. Si me la pones con su skin, va aquí. O aquí a lo mucho. Pero si es Lisa con la skin base, aquí. Es que no sé, gente. O sea, tiene las personajes así que parecen como brujas. O que tienen sombreros. Me gustan mucho. Lumine. Para mí Lumine. Tier B. Por ejemplo, Lumine es muy superior a Ether. En cuanto a diseño, 100%. El que me diga lo contrario está equivocado. O sea, el diseño en general. Las expresiones que tiene. Me parece mucho mejor que Ether. Pero, no creo que llegue a Tier A. Mona. 100%. Mona es Tier S. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo. Banca no no chat. Ningguang. Tiene ese también o no. Para mí Ningguang tiene el diseño de un personaje de 5 estrellas. Por ejemplo, Ningguang tiene mejor diseño que Koli. Digo, que Tignani que es 5 estrellas. Mejor diseño que los dos Travelers. Mejor diseño, por ejemplo, que otros 5 estrellas. Puede ser mejor diseño para mí que Ayaka. Mejor diseño que Ganju. Que Hutao también. Tiene un diseño perfecto para ser un personaje de 5 estrellas. Y no lo es. Es de 4. Con skin. Con skin es todavía superior. Razor. Tierce. Diseño súper olvidable. Diseño que no te genera nada. Diseño medio extraño también. No me agrada a Razor. Tierce. Tartaglia. Yo creo que Tier A. Yo creo que el diseño de Tartaglia es God. Pero no llega a ese. Yo creo que Tartaglia entre los personajes hombres es de los mejores diseños que hay. No tiene el outfit más destacado, digamos. Pero creo que todo lo demás se ve bien. Benty. Tierve. A ver, creo que entre los personajes de Tierve, Benty tiene el diseño más destacado. Pero no creo que llegue a Tier A. Creo que tiene un diseño medio. Ni muy bueno, ni tampoco muy malo. Simplemente es. Shao. Y no sé si llega a ese, ¿eh? Sí, yo creo que Shao es Tier S. De entre los personajes hombres, para mí, tiene el segundo mejor diseño. Shao. Y ahorita vamos a ver cuál es el primero. Ese pero bajito. Shao debe de medir como un metro cuarenta, sí. Pero el resto de su diseño es muy God. Así que creo que tiene un Tier S más que merecido. Shin Kyu. Tierve. Yo creo que Shin Kyu tiene mejor diseño, por ejemplo, que Shang Lin, que Chongyun y que Benen. Pero no llega ni de pedo, llega un Tier A. Yo creo que llega un Tier medio nada más. Yo creo que un Tier B, o sea, un Tier medio está más que merecido. Xinjiang. Sí. Xinjiang yo creo que tiene uno de los diseños más desperdiciados. ¿Han visto cómo se ve Xinjiang con el pelo suelto? Si Xinjiang fuera con el pelo suelto, como se ve en las cinemáticas, estaría aquí o aquí probablemente. Pero como se ve con este pelo medio extraño, con esa guitarra, con esa ropa, no sé. No, no, no llega. Songli Tier S. 100%. Top 3 mejores diseños de personajes hombres que tiene Genshin Impact. Y nadie puede decir lo contrario. No llega a doble S porque doble S... A ver, gente. Si un personaje llega a Tier doble S, estamos diciendo que es equiparable a Raiden. Y sabemos que eso es casi imposible. Así que Songli Tier S está bien. Ahorita lo acomodamos donde debería estar. Rosaria. Yo creo que llega a Tier A. Yo creo que no llega a S. Yo creo que Rosaria se cae con Tier A. Tier A tirándole a S. Rosaria para mí tiene mejor diseño que Gutao. Mejor diseño que Jin. Y disputando ahí con Fischel, Ganju y Ayaka. Entonces, si eres Momilover. No. Y si lo sé, si lo soy, no va a influir para nada en esta tier list. Como les digo, 100% objetivos. Eula, Tier S. Indiscutiblemente, gente. No es porque sea Momilover. Simplemente es 100% objetivo. Eula es Tier S. Y nadie puede debatir eso. ¿Quién es Eula? Este personaje que creo que van a sacar. Creo que esto es un league, gente. Es un personaje nuevo. Jan Faye. Yo creo que Jan Faye llega a Tier A. Yo creo que Jan Faye, entre los personajes del Tier A, probablemente es de los más bajos, pero sin pedos es Tier A. Sé valorar lo que es Jan Faye. Y soy consciente que tiene que ser un Tier A 100%. Kazuha. Kazuha va a estar en Tier S. Pero está ahí, ahí. Es el que más se ha acercado hasta la fecha al Tier S. Kazuha para mí tiene el de los hombres. Tiene el mejor diseño de personajes. Y sin pedos es Tier S hasta acá arriba. Tirando la Tier S, pero no llega. Kazuha es el mejor personaje en cuanto a diseño de los hombres. Y es de los mejores diseños en general. Que tiene Genshin Impact. Joimiya. Joimi God. Tier A. Para mí Joimiya, por ejemplo, es superior a todos estos, pero tampoco es que sea muy superior a estos y ni de pedo llega a Tier S. Así que para mí Joimiya se queda con un Tier A más que merecido. ¿Vieron esa imagen, gente, de que Joimiya llevó una prótesis en su pierna? Hay una persona que dijo que esto era una prótesis. Que no tiene pierna. O sea, que perdió su pierna y esto es una prótesis. Cuando me dijeron eso, nunca pude dejar de verlo igual. O sea, nunca vi a Joimiya de la misma forma. Tiene un diseño muy bonito, sí. Es de los que más me gusta, pero no creo que llegue a Tier S. Yo creo que un Tier A está más que merecido, ¿no? Sara. Tier A. También. Sara también es de los personajes que más me gusta en cuanto a diseño, que más me gusta en cuanto a jugabilidad, pero no puedo ponerlo en Tier S. Yo creo que también entre los del Tier A estaría entre los más arribas. Entre los que están más arribas, pero no llega. Kokomi. Tier A. Kokomi tiene unos diseños más bonitos. Más aesthetic, como dicen los chavos. Pero no es mi favorita. Pero sí, Kokomi no llega a Tier S, pero no puedo negar que tiene los diseños más bonitos, más detallados y que mucha gente le gusta del juego. O sea que, para mí, ahorita la vamos a ordenar, como digo, pero Tier A más que merecido. Toma. Yo creo que Tier B. A ver, Toma tampoco tiene un diseño tan básico como para estar en Tier C, pero tampoco llega a estar en... O sea, no llega a tener un diseño tan llamativo como para ser Tier A. Yo creo que tiene un diseño medio. Un Tier B está más que merecido. Es fachero, sí. Pero, por ejemplo, no creo que sea más fachero que Tartaglia. Aquí va uno polémico. A lo mejor no creo que es tan polémico. Yo creo que sí me van a bancar. Ito, si hubiera tenido un diseño como el que se esperaba, o sea, que va así súper mamado, con un diseño así más alto que el resto, que el promedio. Como uno de los samurés que te encuentras por Inazuma, si hubiera tenido ese diseño, Ito estaría aquí, pero no lo tiene. Tiene exactamente el mismo diseño que Songly, o sea, el mismo tipo de cuerpo que Songly, que Deluxe, que que ella, que el resto. Yo creo que no lo puedo poner en Tier S. A lo mucho llegaría un Tier A, pero hasta abajo. Y debería, porque es un Oni. O sea, tiene más sentido que tenga ese tipo de diseños, pero no lo tiene. O sea, parece cualquier persona normal. Tiene más que mereció un Tier A, pero podría ser más alto. De los diseños más desperdicios que tiene el juego. Goro. Tier C. Yo creo que Goro es Tier C. Goro se me hace un personaje muy olvidable también. A ver, el diseño no está mal, pero sí se me hace un personaje que no recordaría, por ejemplo. Ni siquiera me acuerdo que lo tengo, no sé ni cuándo lo saqué. Y una de las razones del por qué es por su diseño. No me llama nada, no me genera nada, simplemente existe. Shen He. Y creo que no va a haber ninguna objeción. En el que me diga lo contrario, está totalmente equivocado. Tier S tirándole a doble S. También. Tirándole a doble S. Rosando al doble S. Pero no está al nivel de Raiden. Si le hace competencia Raiden. A ver, es debatible. Pero yo creo que Shen He entre los personajes y el Tier C es la mejor sin problema. Probablemente top 3 mejores diseños de personajes de Genshin. Yun Jin. A ver, aquí a lo mejor va a haber algo polémico también. A lo mejor muchos no van a estar de acuerdo. Pero para mí, Yun Jin es Tier S. Yun Jin tiene los diseños más bonitos que recuerde haber visto de Genshin Impact. Tiene muy buen diseño. O al menos de los diseños que más me gustan del juego. Nada que me haga cambiar de opinión. Para mí Yun Jin tiene que ser sí o sí Tier S. Jaimiko. Creo que no va a haber ninguna duda. Top 2 mejores diseños que tiene el juego. No me importa que me llamen furro. Porque me gusta Jaimiko. Pero para mí, los 3 mejores diseños de Genshin Impact son Raiden, Jaimiko, Shen He. Listo. Raiden, Jaimiko, Shen He. Será como la santísima trinidad que tiene Genshin Impact. Al menos en cuanto a diseño. Ayato. Probablemente tampoco estén de acuerdo con lo que voy a decir. Pero Ayato para mí es Tier B. Ayato para mí es más un diseño tan simple. Tan básico. Que no parece un personaje de 5 estrellas. Tier B. Y es más. Ni siquiera tiene para mí mejores diseños que Amber. Que Venti, que Cole, que Tignari, que no. Para mí estaría como por aquí. Tirando la C. O sea, su peinado parece un NPC, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo le decían a los leaks de Ayato? Los supuestos leaks. Ese personaje sí sería un Tier A, Tier S. Pero el Ayato que tenemos para mí es Tier B. Yelan. 100%. Tier S. Yelan. Top 4 mejores diseños de Genshin Impact. Tier S 100%. Yelan. Yo creo que no hay ninguna duda. Yo creo que no hay objeción. No creo que llegue a disputar un Tier doble S. Pero Tier S está más que merecido. Y como digo, Tier 4 mejores personajes. Yelan impone mucho respeto igual que Raiden. Es correcto. O sea, todo ese tipo de personajes que parecen como... Que no caen en el estereotipo de mujer así en... Ay, quiero que me salven. Como mujer en apuros. Así de... Ay, yo soy súper buena. Necesito que alguien cuide de mí. O sea, ese tipo de personajes, mujeres, me producen tanto... O no sé, rechazo. Y un personaje que sale con ese estereotipo me gusta mucho. Por ejemplo, Raiden, Jaimiko, Shenji y Yelan. Como me empoderada es correcto. Un personaje así que sea poderoso. Que se vea fuerte e independiente. Para mí ya le da un plus. Y Yelan, Shenji, Jaimiko y Raiden lo tienen. Así que tienen que estar aquí. Kuki, igual. Probablemente no estén de acuerdo. Pero para mí, Kuki, TRS. 100%. ¿Y saben por qué es TRS? Porque me recuerda mucho a Kali. De League of Legends. Y a Kali me gustaba mucho también. Kuki es muy estétic. Como dicen los chavos. De las mejores adiciones que tiene este juego 100%. ¿Con o sin máscara? Heysu. Yo creo que lo pondría en B. No creo que llegue a... Yo creo que sí Heysu, TRB. O sea, es un personaje que no... Bueno, o sea, si de relevante era para mí. Ni siquiera me acordaba cómo se veía. Eso es a lo que me refiero con personajes olvidables. O que tienen un diseño mediano tirándole a malo. Personajes que no recuerdas. Y para mí Heysu es todo eso. Nilo. Tierra. Nilo tiene un diseño que me gusta mucho. Pero que es un personaje que no puedo usar. Porque se juega con dentro. Creo que no llega a TRS. Pero para mí Nilo sí es un más que merecido Tierra. Si lo asociaría, creo que estaría hasta acá arriba. Es un personaje muy atractivo. Muy buen diseño. No puede ser de lo mismo de sus habilidades. Pero por diseño Tierra 100%. Si no. Yo creo que también es un Tierra. Pero ahorita vamos a ver el resto. Si no, yo creo que también es un Tierra. O sea, me agrada mucho como la estética del personaje. Así tipo egipcio. Tipo como faraón. Cosas así. En diseño está bien. Yo creo que un Tierra está más que merecido. Candace. 100%. 100% sin ninguna duda, gente. Tierra ese hasta acá arriba. Candace es 1, 2, 3, 4, 5. Top 5 mejores diseños de Genshin Impact. Sin ninguna duda. Que el personaje tenga los ojos de diferente color. El diseño que tiene en general. Y todo lo que parece. O sea, toda la estética del personaje que también parece como egipcio. Como rollo acá. Pues ese estilo me resulta muy atractivo. Laila. Tier B también. Personaje que no me genera nada. Personaje que no recuerdo. Pues un personaje olvidable para mí. Y eso lo hace un Tier B. Un Tier mediano. Un Tier que simplemente es. Scaramouche. Yo creo que llega a Tier A. Escara S. Yo creo que a Scaramouche no llega a un Tier S. Pero sí se queda ahí ahí. O sea, no un Tier A. Si les soy bien sincero. Si hubiera sido el Scaramouche antes de este Reward. O sea, el primer Scaramouche que conocemos. Para mí es mejor. Que el actual. O sea, que la Nemo. Para mí es mejor ese Scaramouche en cuanto a diseño. Para mí no llega a Tier S. Pero sí se queda acá arriba. Tiene un buen diseño, sí. ¿Saben por qué tiene un buen diseño, gente? Porque se parece a Raiden. Si tú Scaramouche le pones el pelo de Raiden. Le es literalmente Raiden. Paru-san es literalmente Hatsune Miku. Es igual. Es una calca. Para mí es Tier B. Tier mediano. O sea, más un personaje que literalmente es una calca de otro. No creo que llegue ni... O sea, no. No creo que llegue un Tier A. Al-Haitam. Indiscutiblemente. Top 2. No, top 4. Mejores ediciones de personajes hombres en Genshin Impact. Sin pedos es Tier S. Al-Haitam. Sí, yo creo que Al-Haitam tiene mejor diseño que Shao. Yo creo que es top 2. Top 2 mejores ediciones de personajes hombres en Genshin. Al-Haitam. 100%. Sí, yo creo que se disputa el puesto con Kazuka. Con el personaje hombre con mejor diseño. Dejia. También. Bien. Indiscutiblemente Tier S. Para mí Dejia es el personaje de Sumeru con mejor diseño. Bueno, no. Porque está Kandas. Al menos de los 5 estrellas. Dejia para mí de los 5 estrellas es el personaje con mejor diseño en Sumeru. Tier B. Tier B también. Olvidable. Yo creo que así quedaría. Pero ahora vamos a ordenarlas. Nadie va a mover a Raiden. Tier S. En solitario. Luego yo creo que pondría a Yamiko. Shenhei. Yelan. Y Kandas. Yo creo que sí estaría bien. Y entre Kazuha y Al-Haitam. A ver, quiero mucho a Kazuha. Es el único personaje que tengo de los dos. Pero creo que objetivamente Al-Haitam tiene mejor diseño que Kazuha. Yo creo que Al-Haitam tiene el mejor diseño de personajes hombres que hay en el juego. Yo creo que quedaría así. Entre Elisa y Dejia. A ver, no. Primero que nada yo creo que pondría a Primero a Beidou. Luego yo pondría a Dejia. Entre Elisa y Ningguan yo creo que quedaría a Ningguan. Entre Xiao, por ejemplo. Xiao debería estar. Songli debería estar acá. No, tú no. Songli debería estar acá. Yo creo que así quedaría, gente. Mi Tier S. Ordenados. Ya de manera de mayor a menor. Tier A. Yo creo que quedaría así. Yo creo que así quedaría mi Tier A. Ordenados. Tier B. Yo creo que así quedaría el Tier B. Sí, yo creo que así ordenado quedaría el Tier B. Tier C. ¿Saben qué, gente? Probablemente no estén de acuerdo también con lo que voy a hacer. Pero tengo que hacer un movimiento. Para mí. Y repito. Para mí. Chongyun tiene mejor diseño que Yato. Lo siento mucho. Yo creo que así quedaría. Y aquí. Si tengo que rankear. Sí, yo creo que Chongyun quedaría. De hecho, creo que le gana a todos estos. Tier C. Yo creo que así quedaría, gente. Tier L. Tier L. Final. Ordenada. De mayor a menor. Yo creo que esta es mi Tier L. Debería ser una Tier L. Que se llame Noel. Listo. Terminada. La Tier L. Es más basada que te vas a encontrar en la red. Lo siento mucho si heríe los sentimientos de alguien. Lo siento mucho si no están de acuerdo. Pero estaba totalmente en lo cierto cuando hice esta Tier L. Estaba totalmente consciente de lo que hice. Este fue mi Tier L. De los mejores diseños del juego. Como les dije al principio. Muy probablemente no estés de acuerdo con varios puntos. Y eso es válido. Cada quien tiene opiniones distintas. Déjame en los comentarios qué cambios eres tú. O cuáles son para ti los mejores diseños de personajes de Genshin Impact. Espero que les haya gustado este video, gente. Si fue así, no te olvides que no te puedes ir sin antes dejar un like. Una suscripción al canal si todavía no lo haces. Y un comentario. Cualquier cosa que nos quieras compartir. En este momento seguramente estamos en vivo en la plataforma humorada. Así que si quieres ver más contenido como el de este video. Te invito a que te pases por allá. Deja tu follow si todavía no lo haces. Y participa en el chat si quieres salir en próximos videos como el de hoy. Ya sé nada más que decir, gente. Yo me despido. Mi nombre es Tony. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye.